Dame tú el valor que tengo miedo Ayúdame a vencer esto que siento A veces el viento sopla recio Y el camino aunque andamos se hace lento Necesito sentir que estás conmigo Necesito tu mano aquí en mi pecho Que se oprimen por cargas día a día Necesito desahogar mis sentimientos He sido como roble en verano Debes ahogar la lluvia en mis zapatos Remolinos han despedazado muchos sueños He caído, he parado, he llorado y he reído Pero hoy tengo miedo te confieso Tengo miedo de sentir esto que siento Tengo miedo de otra noche sin el sueño poder conciliar Préstame tu hombro para hacerlo Necesito llorar, necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Estoy contigo El mundo a veces se presenta en blanco y negro Hay cadenas que por más esfuerzos no rompemos Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi almohada Dame la llave que cierra el temor pa' guardarle mi alma He sido como roble en verano Debes ahogar la lluvia en mis zapatos Remolinos han despedazado muchos sueños He caído, he parado, he llorado y he reído Pero hoy tengo miedo te confieso Tengo miedo de sentir esto que siento Tengo miedo de otra noche sin el sueño poder conciliar Préstame tu hombro para hacerlo Necesito llorar, necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Estoy contigo Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi alma ¡Oye! Necesito llorar, necesito llorar Que tu voz dulcemente me diga esta noche al oído Estoy contigo Estoy contigo